¿Qué es el Cuerpo y la Sangre de Cristo? El Cuerpo y la Sangre de Cristo que nos fortalece, que nos ayuda a caminar, que nos da la fuerza necesaria para seguir luchando. Esta es una teología tan profunda, queridos amigos, que hoy al celebrar el Corpus Christi tenemos que convertirnos una vez más hacia el Señor. Escuchemos la lectura del día de hoy. Leemos del Deuteronomio 8, 2, 3, 14b, 16a. Moisés habló al pueblo diciendo, recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años en el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones y ver si eres capaz o no de aguantar sus preceptos. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías, ni conocieron tus padres, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la esclavitud, que te hizo recorrer el desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes. ¡Qué interesante! Cómo nos vuelve a recordar entonces todo nuestro camino. Pero en este camino que cada uno tenemos como familia, que cada uno de nosotros tiene como humanidad y como comunidad, a pesar de que son momentos de pruebas y de dificultades, sin embargo dice, Él te alimentó con el maná, Él te alimentó con su cuerpo y con su sangre. No despreciemos y mucho menos no desvaloricemos y tampoco no nos olvidemos y dejemos de lado, queridos hermanos, esta gran posibilidad y esta gracia que el Señor nos derrama a cada uno de nosotros, ofreciéndonos nada más y nada menos que su cuerpo y que su sangre. Alimentémonos, fortalezcámonos de Dios y así tendremos la fuerza para poder vencer todo desierto y toda tribulación. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.